Música Música ¡Ey te vas a cobrar piso! ¡Ven! Toma allá ¡Ven! 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 Sobre esta fiesta ¿Qué te parece este evento de aqui de Rosadito Extreme? No pues excelente el mejor yo creo que de la zona todos lo estamos esperando desgraciadamente los vierros truenan ¿La pista cómo se te hizo? Como todos los años No íbamos a pasarla Pero no la cruzé Y ya no pudiéramos seguirla Sorteando la X En este momento Articulando esta suspensión Encumbrando Preparándose Asegurando el fin ¡Dale, dale, Junior! ¡Dale, dale! ¡Fega, pega, pega! ¡Fuego! ¡Vamos, morros! ¡Quítense de ahí! ¡Dale! ¡Vamos, dale, dale! No, pues todo bien No escuches detallitos ¿La pista? No, pues está bien, está bien ¿Qué te faltó? Detallitos, detallitos, carrosería Yo pienso ¿Este evento vas a participar O vienes a exhibir nomás? Todavía estoy indeciso Porque es un poco diferente A lo que estoy acostumbrado Entonces vamos a ver primero Lo que más me da miedo Esa es la primer bajada Entonces vamos a ver primero bien A ver otros vehículos Competir Y a ver qué decidimos hacer A última hora Me gustaría competir Pero como te digo Pues estaba un poquito Fuera de lo que estamos acostumbrados Te doces Gracias por ver el video Simplemente No 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 Gracias.